Este es un éxito de publicidad de esta estrellita, de Sandra Cordero, y el sonido SEGA de Jerónimo Huerta, la combinación perfecta. Miren una rosa te he comprado para ti, para que te duermas sobre ellas junto a mi, todas esas rosas en mi cama yo pondré, y con su fragancia el amor yo te haré, te haré. Echalo por pétalo yo sacaré, para yo saber si serás mi mujer, mi cama de ropas yo cubriré, para demostrarte todo mi querer. Música 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 Música